¿Sabías que hace más de 200 años se registró la primera experiencia de educación a distancia? No todos lo saben, pero en el año 1728 un profesor en Boston llamado Caleb Phillips ofreció su curso de caligrafía utilizando como herramienta el correo postal. Su clase tenía mucha demanda y como solamente se podían matricular 50 alumnos, muchos de los interesados quedaban fuera. Preocupado ante esta situación, ofrece su curso y tutorías por correspondencia. Como podemos ver, los medios siempre han existido. La diferencia la marcamos en el uso que le damos en el campo educativo. Este profesor solamente tenía a mano el correo postal. Imagínense todas las posibilidades que tenemos actualmente con las tecnologías hoy en día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.